Hola Estoy en realidad digital Con mi papá Estoy haciendo mi primer video Y atrás de mi hay algunos compañeros que igual están haciendo sus videos Y ahorita voy a pasar a los Y que está haciendo un taller Me está gustando el taller mucho Y me gustaría que si hago videos O sea que son videos de toda la música Y bailes que hay en todo el mundo Por ejemplo La ruina que más conocida ahorita que está de nuevo Por el que estaría de nuevo Huachata, salsa, salsa en línea Y todo eso Papá ya quieren hacer un video de la cocina Y ya